En los años 80 empezamos a leer mucho de toda la influencia japonesa, de Deming, Círculo de Calidad, el Kaizen, y eso lo llamamos Código Alfa 2000, porque pensábamos que ese era el código que nos iba a llevar hasta el año 2000. Yo creo que fue como una anticipación a lo que hoy se considera capitalismo consciente. Yo sí creo que hay una idea hoy en día de que los capitalistas conscientes en realidad no son empresarios de verdad, pero usted me da la impresión que es un empresario de verdad. Como dice un amigo, es que el mejor criterio para contratar es juntarle a esa persona madruga. Si madruga, esa persona es diligente, hágale. Cuando uno empieza a estructurar la compañía, uno de los errores más grandes que uno comete es no despedir a tiempo. Una historia muy simpática de un amigo, que en unos años se encuentra con un compañero tal vez de colegio, y el compañero de colegio le dice, hombre fulanito, veo que te sonó la flauta, porque a este hombre le ha ido bien. Y sí, claro, llevo 50 años suflando. El proceso de ser empresario nunca termina, porque es un tema muy multidisciplinario, multivariable, ¿no es cierto? ¿Y en qué momento se da cuenta usted que ya no es independiente, sino empresario? No he podido definir por dónde quiero arrancar, si por Zamorano o por tu primer empleo. Ambos tienen mucho que ver, porque mi primer empleo me lo ofreció el doctor Aurelio Llano, que fue el fundador de Soya, de la compañía de alimentos balanceados para animales. Y él tuvo mucho que ver también en mi ingreso a Zamorano. Y ahí hay una historia muy bonita, porque yo era muy amigo, fuimos muy amigos, muy cercanos con Ignacio Llano, el hijo mayor de Aurelio Llano. Fuimos compañeros en San Ignacio, en el colegio, y por ahí a mitad de bachillerato, los dos conversando identificamos que queríamos ser agrónomos o soternistas, o de todas maneras queríamos estudiar alguna profesión relacionada con el campo. ¿Y dónde venía eso? ¿Vos eras de fincas? Pues hombre, yo me crié en la ciudad, mis vacaciones sí eran en la finca de la abuela, y ahí hubo un relacionamiento muy profundo con la naturaleza, con el campo. Eran vacaciones largas, uno se iba prácticamente al día siguiente a salir del colegio, y regresaba unos días antes de entrar. Y esa relación, ese vivir en el campo, pues me causó mucha curiosidad y mucho entusiasmo, digamos, alrededor del tema. Entonces yo empecé a ir a todas las exposiciones de ganado, a recortar todos los artículos que aparecían sobre temas agrícolas en los periódicos, en los suplementos agrícolas, y hacían álbums de temas agrícolas desde que estaba en bachillerato. Y parte de esa amistad con Ignacio era que a mí me invitaban a la casa de la familia del Dr. Llano, e inclusive a la finca en La Ceja, que tenían una finca allí, donde tenían ganado airshire, y tenían cerdos, y tenían horticultura. El Dr. Llano siempre fue un gran horticultor. Y a mí todo eso me entusiasmaba. Y como yo lo seguía y le preguntaba, pues él estaba bastante, digamos, conectado con esa ilusión que teníamos de irnos a estudiar. A Ignacio lo sacaron de San Ignacio faltando, tal vez, los dos últimos años de bachillerato, entonces yo perdí un poquito de contacto con él. En ese entonces no había celular. Claro. O sea, dan encuentros casuales en la calle. Casuales, y a él lo enviaron a La Ceja a estudiar al internado de los hermanos de la Salle. Entonces, aún más difícil el contacto. El hecho es que un día, tal vez en un agosto o septiembre, estando yo en mi casa, me recibo una llamada del Dr. Llano, en donde me invita a que vaya a su casa porque tenía algo que comentarme. Yo me imaginé que era algún tema relacionado con Ignacio o algo, pero de todas maneras él me estaba esperando y me preguntó, ¿tú sabes qué es Zamorano? Le dije, yo sí sé, porque en algunas de las visitas que habíamos hecho a Soya, habíamos hablado con graduados de Zamorano, Jaime Castellanos y Benjamín Herrera, que eran funcionarios de Soya, y algo habíamos comentado. Con este entusiasmo nuestro por estudiar de estas cosas, pues hablamos. Y fuera de eso, en ese entonces, FADGAN, que era la Federación Antioqueña de Ganaderos, había publicado una revista, que por supuesto yo me la había devorado, y había unos artículos sobre Zamorano, entonces yo estaba enterado de que era Zamorano. Es increíble su grado de afición por el campo. Sí. Ah, no, ha sido... Siendo álbumesito. Toda la vida, toda la vida. Perdón, para la gente que está escuchando, Zamorano, lo hablamos con Alejandro, pero si nos das un poquito de contexto de qué es Zamorano. Bueno, Zamorano es una universidad creada en los años 40, en el año 42, una institución creada a partir de la iniciativa del doctor, de William, perdón, de Sam Samorai, que era el dueño de una gran bananera que tuvo mucho que ver con la política en Centroamérica, una de las razones por las cuales algunas de las naciones en Centroamérica la llaman de Banana Republic, de la United Fruit Company. Pero él era un hombre que estaba muy ilusionado en hacer desarrollar también. Hay dos versiones de Zam Samorai. Una que es la desinterferencia en la política, pero la otra, la que no se conoce, es el benefactor. Y dentro de esa gran labor como benefactor de Zamcero es la creación de Zamorano, en la cual él encarga a Wilson Popenow, que era un gran fruticultor, tal vez el experto en aguacate más grande que había en ese momento. Conocía a Centroamérica. Era un hombre de California, conocedor no solamente de fruticultura, sino también del entorno geográfico de Centroamérica y demás. Y él le hace el encargo de crear esta escuela, que se arranca como escuela agrícola panamericana, con un enfoque de una educación diferente. Y es una educación práctica, en donde los estudiantes están internos en una gran finca, donde tienen sus dormitorios, en donde tienen sus salones de clase, laboratorios, etc. Pero al mismo tiempo están haciendo labores de campo absolutamente todos los días. El lema de la universidad es aprender haciendo. Y no sé si recuerdas en la entrevista con Alejandro, que el lema de la universidad es labor omnia-vinchit, el trabajo todo lo vencio. Trabajo todo lo vencio. Todo lo vencio. Como olvidarlo. Sí, exactamente. Arranca esto, perdón, ¿esto es Honduras o Nicaragua? Esto es en Honduras. Es en Honduras. Eso queda en un valle muy lindo, a unos 40 kilómetros de Tegucigalpa, que es la capital de Honduras. Es un valle precioso. Pero en la escogencia que Wilson Popenow hace, tiene en cuenta que tenga zona plana, zona heladera, bosques, y que sean suelos no exageradamente fértiles, sino suelos normalitos para poder trabajar y aprender agricultura en condiciones más o menos normales. Ah, ya. Que no vaya a ser así facilito. No, no, nada que sea fácil. Además, porque tiene su época seca durante el año, el régimen de lluvias no es tan favorable como para muchas otras regiones, etcétera. Pero es bastante típico, bastante, digamos, representativo de muchas regiones con problemáticas que le enseñan a los estudiantes a vencer dificultades y a manejar ese entorno que es difícil. Y a que el trabajo todo lo vence. Y a que el trabajo todo lo vence, exactamente. Carlos, usted, que es curioso, ¿ya rastreó quién fue el primer colombiano en ir a Zamorano o no tiene ese dato? Se me escapa en este momento. Se me escapa en este momento. Pero hay un colega, Hernán Jaime Jaramillo, que es el papá Ricardo Jaramillo, de AgriLink, de Expo Agrofuturo, etcétera. Hernán Jaime ha sido muy juicioso en mantener la base de datos de todos los colombianos que han ido a Zamorano con sus direcciones y teléfonos y todo. Y mantenemos todavía una relación cercana con bastantes de los Zamoranos y hay una especie de cofradía que se ha formado o que se forma por el hecho de haber ido a Zamorano. Pero cuando usted fue a la planta de Soya y conoció varios egresados de Zamorano, ¿eso era inusual que hubiera egresados? Es decir, ¿ya había varios colombianos que habían hecho ese paso por Zamorano o no era tan típico? No, no. No era tan típico. Eran en ese momento muy pocos. Muy pocos. De hecho, Benjamín no era colombiano. Benjamín es panameño. Pero volviendo al cuento, el doctor ya no me pregunta que si conozco a Zamorano. Yo sí sé que es Zamorano. Me dijo, ¿tú quisieras ir a Zamorano? Nunca lo había pensado. Yo estaba pensando presentarme en la Universidad Nacional a estudiar zootecnia. Me dijo, pues bueno, hay una oportunidad. El doctor Albert Müller, que es el rector de Zamorano, viene hoy a Medellín y se va a alojar en el Hotel Mutibar. Dale, tranquilo. Dale. Si tienes que contestar, contesta, tranquilo. Hola, ¿cómo dices? Hola, ¿hola? No, 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 no. No, 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 Cá look. Dale, tranquilo. Estoy matando el calor. ¿Con? Doi dinero. Tranquilo El doctor Albert Müller venía a Medellín Viene el doctor Albert Müller a Medellín y se va a alojar en el hotel Notibar yo te sugiero que si estás interesado vas al hotel Notibara y trates de encontrarte con él y le dices que tú eres un buen candidato para ir a Zamorano así es sencillo y me dio algunos tips de cómo debería presentarme para tratar de que el Müller me parara bolas así lo hice, me voy para el hotel Notibara ¿Cuáles eran los tips? los tips es diga que usted es que usted es un buen estudiante que usted es dedicado que usted es disciplinado y que está dispuesto al sacrificio que sea necesario para ir a Zamorano básicamente era eso no hubo necesidad de decirle todos esos corredores porque cuando llegué al hotel Notibara bueno pregunté por él no estaba en ese momento lo esperé un rato ahí en en el hall principal y cada media hora iba a la recepción ya llegó el doctor Müller ya llegó el doctor Müller hasta que finalmente me dijeron sí ya está es ese señor que está ya sentado entonces lo abordé doctor Müller le dije yo soy un fulano de tal y quisiera tener un momento con usted y conversar de mi interés en ir al Zamorano él me dijo hombre yo en este momento estoy casi que salgo de viaje para Cali pero regreso en dos días voy a ir a dictar unas charlas allá en el Sena o algo si quiere lo recibo por decir el jueves a la una de la tarde yo estuve el jueves a la una de la tarde muy juicioso él me estaba esperando me dijo me entregó la llave del cuarto y me dijo vaya al cuarto número tal no recuerdo cuál encima del escritorio hay un examen un formulario y un examen son las una en cinco minutos a las dos y diez minutos lo espero aquí para que hagamos una entrevista y déjeme el formulario lleno con el examen por supuesto no habías llegado preparado para un examen yo no había preparado yo no había estado no llegaba preparado para un examen pero tengo que decir que cuando bajé en el ascensor después de haber llenado el formulario yo tenía la sensación de que me iba para el Zamorano o sea yo dije en este examen me fue bien me fue bien tuve la entrevista con él y efectivamente unos días 15 o 20 días después me llegó la carta de aceptación Zamorano a uno le marca la vida le marca la vida porque te saca de tu zona de confort te manda a otro ambiente completamente distinto al cual tú no estás preparado son estudiantes de muchos países de América Latina culturas distintas clases sociales distintas tratos distintos pero al mismo tiempo una sensación a esa edad de que estás construyendo con todo este equipo de amigos que son amigos que se forman para toda la vida una relación y un futuro que entre todos entre todos formamos o entre todos hacemos hay una gran ilusión hay por supuesto intereses muy diversos habilidades muy diferentes etc pero Zamorano tiene la la característica de crear una una fraternidad una cofradía ¿y usted por qué cree que se da eso? ¿por la dureza de la experiencia? se convive durante tres en ese momento tres años ahora cuatro en un ambiente digamos de cierta de un relacionamiento estrecho se comparten una serie de experiencias una cultura que viene de atrás de la misma cultura digamos de la de la institución hay valores que son muy claros relacionados con con disciplina con puntualidad con integridad hay exigencia hay exigencia académica y exigencia en el trabajo entonces son tres o cuatro años a mí me tocaron tres ahora son cuatro como usted decía en donde uno comparte en una época en que el resto de los compañeros de bachillerato que se quedaron en su país pues tienen una clase por la mañana y dos o tres por la tarde y hay tiempo para la cafetería y hay que montar en bus y entonces en Zamorano cada hora tiene una una destinación se levanta a las cinco y media de la mañana y tiene que estar a las seis y media en el sitio de trabajo o en el lugar de clases después de haber dejado su cuarto impecable con la cama atendida todo barrido todo entonces eso es una una experiencia de formación diferente a la que tiene un estudiante universitario normal ¿había días libres o no? sí sí hay días libres por supuesto los fines de semana digamos los domingos hoy se le permite a los estudiantes ir a Tegucigalpa de un día para otro los fines de semana en mi época era ocho de la mañana cuatro de la tarde no más el día en que uno salía a Tegucigalpa era así de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y a las seis de la tarde yo tenía que estar en Zamorano sobrio una claridad importante sí, sí claro muy importante ¿y nunca hubo falta de la disciplina? ¿nunca hubo un día memorable que dije bueno ya tomamos una cerveza ¿qué pasa? no yo he sido muy disciplinado toda la vida y mi récord académico fue muy bueno mi récord disciplinario fue muy bueno no tan bueno como el de Alejo porque Alejandro se graduó con cero faltas eso es una sí eso es eso es algo excepcional en Zamorano que uno se gradúe con cero faltas a mí sí me pusieron dos o tres falticas por ahí por bobadas que todavía me duelen y me acuerdo ¿se acuerda y le duele? sí, sí porque no, por ejemplo dos faltas porque un día en primer año me tenía que llevar una carreta al campo como parte de una carreta esta de mano entrado en horticultura y al regreso del campo se me olvidó retornarla a su lugar la dejé tirada en el campo eso no se puede es grave gravísimo eso da que dos faltas eso duele porque eso me se le valió por dos faltas por dos faltas pero bueno todas esas cosas hacen que Zamorano sea una experiencia en esa época en esa edad de uno muy especial y por supuesto pues hay toda una narrativa y hay hay como hay un lenguaje que se va desarrollando en donde solamente los Zamoranos entendemos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cierto lenguaje etcétera todo eso todo eso contribuye no es por hacer el comparativo entre usted y Alejandro pero él me contó que tuvo un momento difícil en Zamorano en el que incluso estaba pensando en en renunciar que algún profesor lo cogió y le dijo una cosa muy memorable para él que fue uno puede tener lástima al que sea pero no de uno mismo ¿Usted tuvo algún momento de duda en Zamorano? momentos duros sí pero nunca nunca realmente en los tres años contemplé la posibilidad de dejar pues de dejar Zamorano de retirarme no ese profesor que le dijo a Alejandro esa frase fue mi compañero de clase no puede ser sí era compañero mío y con él mantenemos todavía pues una cierta comunicación entonces Javier 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 Oladechea peruano ha sido pues de sus compañeros de toda la vida y fue quien le dijo a Alejandro fue como el padrino de Alejandro mientras estuvo él allá ¿Vuelve usted Zamorano a trabajar a Soya? yo me gané en Zamorano una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos una beca que otorgaba en ese entonces la Fundación Rockefeller y yo ya tenía cupo en la Universidad de Texas A&M para hacer el Bachelor of Animal Science porque uno en Zamorano tenía una serie de créditos muy importantes que aceptaban muchas de las universidades americanas Zamorano ha hecho un gran trabajo de relacionamiento con universidades americanas y prácticamente a mí de los tres años que había cursado en Zamorano me recibían casi dos largos en Texas A&M como en los estudios básicos de modo que yo podía terminar mi bachelor en la Universidad de Texas A&M pero en el periodo entre mi grado en diciembre y el comienzo del curso en septiembre yo tenía unos meses disponibles y el doctor Llano también me llamó y me dijo usted que va a hacer estos meses véngase a trabajar a Soya y usted lo va a poner a vender sales mineralizadas para ganaderos entonces yo estuve estuve visitando ganaderos y vendiendo sales mineralizadas a mis 21 años porque me gradué en Zamorano uno se gradúa muy joven y y fue una muy muy bonita experiencia ya después me fui a la universidad y una vez terminada la universidad de Texas A&M yo decidí que quería hacer una maestría y me fui para la universidad de Florida a Gainesville a hacer una maestría también en producción animal con énfasis en crear y mejoramiento y y tome pues todos los cursos de graduado de nutrición y estando en la universidad recibí precisamente del entonces presidente de Soya que no era el doctor Llano sino León Jaime Aristizábal una oferta de trabajo para que viniera a manejar el departamento técnico entonces para mí pues esa era una oferta maravillosa fue para mí esa experiencia de ser el director del departamento técnico el jefe del departamento técnico durante un buen tiempo pues otra universidad Soya University ¿no es cierto? porque entre otras cosas quien fue mi mentor en ese primer cargo cuando yo llegué al departamento técnico fue Carlos Lascano que también era Zamorano y que había sido mi compañero de cuarto en Zamorano él en tercer año estaba a punto de graduarse yo llegaba de primer año y fue mi mi compañero de cuarto entonces pues fue una experiencia maravillosa Carlos de una generosidad y de un detalle impresionante en la formación en la inducción de modo que garantizaba una una transmisión de conocimiento que es algo que yo he valorado muchísimo en la formación de las personas que cuando llegan a la empresa hoy me ocupo de que esa inducción de esa formación sea muy profunda de modo que uno realmente comparta mucho la experiencia y el conocimiento que ha adquirido con el que llega porque pues eso es un cúmulo de conocimiento que se va formando al interior de las de las empresas volvamos un poquito Carlos entonces usted está llega a venderle sal inmunizada a los ganaderos no mineralizada no inmunizada ah perdón mineralizada esa fue su primera experiencia en ventas mi primera experiencia en ventas yo nunca había vendido nada cuéntame cómo fue eso era usted en un carrito dando vueltas no 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 fue en medellín porque pues yo no tenía carro yo estaba viendo en mi casa con mis papás y simplemente salí en bus para el centro a visitar las oficinas de los ganaderos o iba a la feria de ganado a encontrarme con algunos ganaderos y buscaba la manera de conversar con ellos y de contarles que en soya vendíamos salas mineralizadas y que tenían tales y cuales características entonces había visitas que duraban exactamente dos minutos y medio y había otras que duraban hora y media porque las personas pues había la posibilidad de conversar y yo creo que no había mucha expectativa de que yo efectivamente fuera muy muy eficaz en en hacer ventas sino simplemente como tener la experiencia de conversar con el mundo real ver las las diferentes opiniones los enfoques las personalidades distintas de los de los clientes y eso fue una experiencia muy interesante un poquito frustrante porque uno porque uno iba y hacía visitas y uno decía esto que voy a decir es que yo no yo no he vendido nada es que esto esto es muy esto es muy duro esto es muy difícil pero yo creo que fue una experiencia muy muy didáctica sí pues le generó al principio algo de incomodidad muchísima incomodidad porque porque la personalidad mía no es la la persona extrovertida que es buena en ventas de hecho a mí me ha costado a través de los años ese ese proceso pues de de abordar al otro para para venderle algo hemos hecho una venta muy diferente a través de los años o por lo menos yo una venta muy diferente a través de los años que termina siendo eficaz pero 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 no deja tener su incomodidad para una personalidad como la mía y como la venta diferente la venta diferente es a partir de entender muy a profundidad la necesidad del otro y hacer muchas preguntas y de hacer una una oferta una propuesta que efectivamente considere el beneficio del otro como el driver de de esa relación pero es un poco acomodar el producto al cliente o si es acomodar el producto al cliente nosotros de hecho hemos hecho mucho custom mixing a través de los años y tenemos una gran flexibilidad en la oferta que que tenemos de productos acomodándonos a esas a esas necesidades del cliente de hecho ha sido para la compañía nuestra una de sus grandes ventajas ah si y usted cree que si usted fuera más extrovertido no tendría esa ventaja de la compañía podría usted vender un producto más estándar no lo había pensado Andrés no lo había pensado no yo creo que que parte de lo que hacemos que es entender muy bien al otro y ver cómo hacemos un un relacionamiento muy personalizado ha sido ha sido la una de los de los principales factores que nos ha dado buenos resultados esta idea de hacer maestrías de tener la educación como uno de los pilares centrales era que hay una idea común en la época en la que usted se se formó era lo que había que hacer yo no lo vi en mis compañeros que estudiaron acá pero si era algo muy muy prevalente como idea en Zamorano en Zamorano pues algunos de nuestros profesores por no decir muchos de nuestros profesores habían sido Zamoranos que habían ido a estudiar al exterior eran PHDs y masters y uno se veía un poco en ellos porque en esa relación tan directa que uno tiene en Zamorano con sus profesores porque no solamente los ve en el salón de clases sino con muchos de ellos uno comparte las cuatro horas de trabajo de campo por la mañana entonces uno también admiraba profesionalmente a estas personas y miraba también el hecho de que ellos se habían formado mucho más haciendo sus maestrías y demás entonces eso se volvía muy aspiracional ¿Entonces vuelve usted a trabajar como director del Departamento Técnico de Soya? Del Departamento Técnico de Soya En un momento muy interesante porque Soya había sido una compañía fuerte en ganadería y en porcicultura pero la nueva presidencia en cabeza de León Jaime Aristizabal veía grandes oportunidades en el tema avícola entonces nos tocó incursionar bastante en avicultura empezar a conseguir clientes aprender 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 porque eso se trataba y yo creo que esos años fueron para mí como te decía ahora una universidad eran momentos muy distintos a los actuales en términos de recursos no teníamos por ejemplo formulación por computador hoy la formulación que se hace hoy que es de programación lineal con una gran cantidad de herramientas que facilitan el trabajo pues no la teníamos en ese entonces yo tenía una calculadora a mano de esas de manivela y con eso trabajaba perdón cuando usted habla de formulación estaba hablando de que de alimento para animales para animales exactamente y yo era quien manejaba la formulación de esos alimentos o sea la fórmula de la coca cola exactamente la fórmula de la coca cola entonces lo que usted dice hoy en día eso se hace con programación en computador naturalmente no se reemplaza el criterio del nutricionista el criterio del nutricionista sigue siendo quien decide qué parámetros se incorporan en una programación o en un programa de formulación pero digamos que la parte del procedimiento los cálculos etcétera pues hoy lo hace un computador anteriormente lo tenía que hacer uno con una calculadora de mano y se tomaba mucho tiempo lo que hoy probablemente en un hoy se hace prácticamente formulación si se quiere todos los días en una fábrica de concentrados en ese entonces se hacía cada mes uno hacía ajustes durante el durante el mes pero la revisión profunda de las fórmulas se hacía cada mes dependiendo de la disponibilidad de materias primas y dependiendo de los resultados de campo que uno iba también a verificar entonces esa combinación entre lo que quiero enviar al mercado la disponibilidad de materias primas que tengo más los requerimientos de los clientes que yo los he verificado porque o voy al campo o converso con los representantes técnicos que me están dando información eso era básicamente la labor del director técnico eso Andrés era para mí un trabajo delicioso pues yo yo lo disfruté muchísimo porque había dos meses dos semanas del mes en los que yo hacía formulación y eso era una relación con las gerencias con las plantas de producción etcétera entonces era un trabajo muy interno una semana eso se me duraba por ahí semana y media realmente no dos semanas otra semana y media yo iba a campo a ver a ver clientes pero no iba como director del departamento técnico sino acompañando a los consultores a los vendedores etcétera para verificar qué resultados teníamos en el campo y la última semana del mes yo estudiaba porque a Soya y a Premex hoy nos llegaba en ese entonces una gran cantidad de información journals los periódicos los periódicos del trade del negocio etcétera entonces además de revisar pues lo que pasaba en el laboratorio y demás era una semana que realmente uno se dedicaba a ponerse al día a leer journals y a estudiar y a ver esto qué cosas nuevas hay que incorporar cómo cómo estos nuevos estas nuevas tendencias alrededor de tal enfoque nutricional etcétera cómo lo incorporamos cómo lo incorporamos en la formulación oiga Carlos yo sé que la fórmula de la Coca-Cola siempre es secreta pero ayúdeme a entender yo soy absolutamente ignorante de ese mundo qué lleva el concentrado es decir la formulación es póngale 70% de tocineta y más o menos no pero pero es es un a ver en principio hay dos grandes componentes la macro fórmula y la micro fórmula la macro fórmula tiene aquellos ingredientes que son muy fuertes en lo que es energía las calorías de la dieta y la proteína y los minerales mayores esa es la macro fórmula energía proteína y elementos mayores minerales calcio fósforo magnesio azufre sodio y cloro básicamente la micro fórmula tiene vitaminas minerales menores y algunos aditivos como antioxidantes acidificantes pigmentantes etcétera la macro fórmula está compuesta principalmente de granos subproductos de granos y tortas de oleaginosas o harinas de productos animales como harina de pescado harina de carne harina de sangre ese tipo de cosas eso es lo que hace la macro fórmula y por supuesto algunas fuentes de minerales mayores como es el carbonato de calcio el fosfato de calcico etcétera esa macro fórmula es más o menos 990 kilos 990 kilos de la tonelada la micro fórmula entre 10 5 kilos de la tonelada pero usted está en el laboratorio y usted no tiene calcio aquí potasio acá sino que usted lo que tiene es harina de trigo y hay calcio por así decirlo uno tiene que tener un conocimiento profundo de la naturaleza de las materias primas de qué tiene cada una cómo es la combinación de cada una etcétera para que al sumarlas todas uno haga un balance nutricional que sea acorde con los requerimientos que el animal tiene en una determinada etapa de producción llámese ave cerdo bovino etcétera entonces toda esa combinación es la que hacía o la que hace un formulador de alimentos ya entonces usted iba allá a visitas de campo y veía los pollos y estaban como flacos y decía hay que meterle más harina de pescado a este concentrado algo por el estilo algo por el estilo una sobresimplificación pero sí básicamente es eso uno naturalmente hay unas medidas bastante más precisas en términos de de rata de crecimiento en las curvas de crecimiento hay unas curvas que están diciéndole a uno cómo van con relación al estándar y se hacen muestreos de modo que uno pueda saber si va bien si 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 la viabilidad está bien si hay un exceso de mortalidad etcétera o sea es un es un mundo relativamente complejo apasionante pues alrededor alrededor del cual hemos construido pues esta esta compañía que en buena parte está basada en conocimiento conocimiento tecnología e innovación saltemos un poquito en la historia cuénteme de cuando usted vendió un carro para montar una compañía fue el chisme que me llegó a mí es inexacto o es no un carro no ok yo yo había arrancado la compañía con unos ahorros muy precarios que tenía pero la empezamos en en una casa pequeña en el marco de la plaza de flores en Medellín cerca en la famosa placita de flores a todo el frente de las carnicerías de la plaza de flores había había unas casas viejas entonces ahí arrancamos en pleno centro de Medellín pues para la gente en pleno centro de Medellín pero en un barrio que pues que no tenía mucha digamos mucha actividad distinto a que era en el marco de la de la plaza de flores poco tiempo después yo creo que no había pasado año y medio yo me di cuenta que eso era absolutamente insuficiente porque pues eso era muy estrecho no teníamos siquiera energía trifásica había muchas limitaciones para manejar las mezcladoras etc o sea la casita se les quedó si no 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 entonces me encuentro con un amigo que estaba desarrollando un proyecto en Itagüí en la zona de la Raya y él había construido unas bodegas y me dijo hombre estoy construyendo estas bodegas no vas a pensar pues que era una bodega inmensa eran 240 metros cuadrados pero era bastante más grande que la casita se dio la posibilidad de cambiar mi apartamento por esa bodega entonces ahí pues había que hacer la consulta con Esperanza mi señora usted ya estaba casado yo ya estaba casado ya había nacido Alejandro estamos hablando del año 79 ya había nacido Cata también o sea ya tenía dos hijos hijos y entonces pues consulté con Esper ahí esta oportunidad tenemos que entregarle el apartamento para cambiarlo por esta bodega en Itagüí para poder pasar el negocio para allá y fue una decisión que tomamos de común acuerdo yo creo que significó una pues una enorme un gran voto de confianza de esperanza que ha sido muy echada para adelante y ha sido un gran apoyo toda la vida perdón por por asumir la voz de su señora pero no le dijo en ese momento y a donde nos vamos a vivir no eso había que irnos para algún otro lado ya nosotros ya nosotros nos habíamos movido un poco porque en el ínterim eso es algo que no te conté de mi trabajo en Soya yo estuve manejando durante un año Avícola Nacional que es una compañía que había nacido al interior al interior de Soya sin ser de Soya pero por iniciativa de León Año y otras personas relacionadas con Soya y en ese año en el que yo fui gerente de Avícola Nacional nos fuimos a vivir a la granja a la finca a la granja Avícola de Soya de Avinal a la granja de la empresa que usted estaba gerenciando sí nos fuimos allá con Esperanza y con Alejandro que ya había nacido ya o sea que ya nos habíamos movido del apartamento habíamos alquilado ese apartamento pero habíamos regresado a él después de esa experiencia entonces pues si ya vivimos por fuera un tiempo podemos vivir por fuera otra vez y no se tomó relativamente pues con mucha decisión la alternativa pues de hacer ese cambio ¿y se fueron para dónde entonces? nos fuimos para otra casa alquilada para otra casa alquilada sí para otra casa alquilada y durante un tiempo estuvimos en casas alquiladas mientras el negocio pues iba ¿es que el apartamento era de ustedes? sí, claro esa es la parte digamos bonita de la historia que Esperanza le dice no si es para echar para adelante el negocio vendamos el apartamento pero duro porque los valores culturales en ese momento eran casa propia sí era como el anhelo de la familia colombiana claro ustedes ya lo estaban cumpliendo así es así es pero enganchemos para atrás un poquito cuéntame ¿en qué momento decidió usted empezar esta compañía? ¿cuál fue la oportunidad que usted identificó? yo había regresado a Soya y estuve dos años y medio después de haber estado en Avícola Nacional y esa experiencia de haber estado en Avícola Nacional me dio la perspectiva desde el otro lado del escritorio ya como cliente etcétera y había una tendencia que las compañías Avícolas una vez que llegaban a cierto tamaño producían su alimento producían su propio alimento no compraban alimento comercial cuando yo me retiro poco tiempo después el nuevo gerente y la junta deciden montar en Avícola Nacional la planta de concentrados ya no comprarle ni a Soya ni a Purina ni a los proveedores en ese entonces y yo tengo una conversación con ese gerente y me dice arrancó la planta ya llevamos un tiempo con ella los resultados son satisfactorios pero pudieran ser mucho mejor en mi criterio y me siento muy mal atendido por parte de mi proveedor de premezclas que era quien se ha encargado de la formulación ¿qué es ser mal atendido? no, pues me visitan dos veces al año y pues me dejan unas fórmulas que están pues quietas durante mucho tiempo y eso no consulta de alguna manera las posibilidades de mejoramiento etcétera yo dije no puede ser que esta compañía con un cliente como este lo atienda únicamente dos veces al año aquí hay aquí hay algo que está pasando no solamente con el comercial sino con otra serie de clientes en donde yo creo que ahí hay una oportunidad y yo pienso que yo ya había cumplido un proceso en Soya la única oportunidad de ascenso que yo tendría en esa compañía en la compañía que la quiero la quería y le tengo un gran agradecimiento era hacia lo administrativo era ir a manejar una planta pero ya desde el punto de vista administrativo y a mí no me interesaba no me interesaba digamos un ascenso hacia hacia temas administrativos porque yo quería mi parte técnica era lo que me sentía bien era lo que me había formado y entonces empieza esta elucubración alrededor de ¿y qué pasa si yo soy quien le da este 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 servicio a estos clientes que hoy por tendencias se están formando y que cada vez son mayores y se tome la decisión y en esto hay que hay que dar este paso pero espera la tendencia era ya las compañías no sé los los que perdóname el lenguaje machacado por los que tienen pollos y venden pollos y engordan pollos ya no están comprando concentrados sino que están montando sus propias plantas para producir ese concentrado cuando llegan a cierto a cierta escala a cierto tamaño empiezan a encontrar unos espacios de mejora de su rentabilidad etcétera ok cuando se llega a esa escala y entonces Avinal por ejemplo en este caso ya había llegado a esa escala y se se empezaba a preguntar aquí hay aquí hay un digamos un dinero que estamos dejando sobre la mesa que vale la pena recoger y entonces montan sus plantas montan sus plantas y tienen un proveedor que es el que va dos veces al año que les dice oíste métanle más aminoácidos usted debe sufrir con mis errores simplificaciones no 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 pero ese ejemplo está perfecto póngale más niveles de aminoácidos y claro eso es parte de la formulación y lo hacían dos veces al año entonces el cliente decía pucha no esto no puede ser así o sea como también o sea los resultados están bien pero pudieran ser mucho mejores claro y por lo tanto yo quisiera una una asesoría mucho más cercana mucho más cercana poder tener un interlocutor aquí para que para que seamos más ágiles y hagamos los cambios y aprovechemos condiciones de mercado disponibilidad de materias primas etcétera entonces ahí es cuando yo veo esa oportunidad digo si yo agarro dos o tres clientes les puedo dar un servicio absolutamente excepcional en términos de formulación y con eso soy capaz de reemplazar lo que hoy me estoy ganando entonces tan esa fue la lógica esa fue la lógica así de sencilla así de sencilla sí usted ya había montado algo por cuenta propia para ese entonces usted ya había tenido alguna iniciativa empresarial una que no había salido muy bien ok que fue yo había montado con mi suegro un cultivo de fresas en Río Negro habíamos conseguido yo había conseguido un crédito de en ese entonces la llamada ley quinta para comprar tierras para los profesionales del sector agropecuario y mi suegro tenía una una planta de de helados sandú se llamaba y nos pareció una buena idea producir las fresas para sandú y entonces en esa finca de Río Negro montamos un cultivo de fresas pero yo tenía toda mi obligación en soya y estaba de tiempo completo en soya entonces no le pude precisamente dar al cultivo de fresas la atención sobre todo en la parte comercial la parte productiva anduvo bien y se daban las fresas pero la parte comercial no anduvo lo suficientemente bien y entonces a mí me tocó pues ver cómo pagaba ese crédito de ley quinta de la manera más rápida posible pero con bueno va una esta no funcionó esta no fue esta no fue entonces empezamos a producir fresas para sandú pero necesitaba más clientes para que me era sostenible el negocio claro porque sandú pues helado de fresas se vende más bien poquito con relación a lo que puede producir un cultivo grande entonces había necesidad de hacer más pero usted en ese momento estaba trabajando yo estaba trabajando no tenía tiempo para ir no tenía tiempo entonces pagó ese crédito pagué el crédito ¿se demoró mucho pagando ese crédito o no? no no porque le vendí la parte mía a mi sueldo y él siguió adelante con las cosas y con la propiedad y demás era un buen negocio era un buen negocio desde el punto de vista de propiedad raíz pero pero en ese momento pues yo no lo podía sostener y era preferible pagarle a a caja agraria y y salir del tema y dedicarme a lo que estaba haciendo que era mi cargo y eso que me imagino que usted tenía la ventaja que no tenía que subir la parte empinar a la curva aprendizaje en cuanto a la producción agrícola ¿no? usted ya más o menos supone uno sabía cómo hacer para que el cultivo le diera pienso y teníamos un asesor un agrónomo que sabía bastante de fresas o sea la parte digamos la parte técnica de producción de fresas la hicimos ese no era el inconveniente ok y entonces bueno avanzando la historia entonces usted decide usted ve la oportunidad y dice si yo a estos tres clientes les soluciono este problema podría yo montar algo independizarme usted ahí estaba pensando en tener una compañía o usted estaba pensando en trabajar por su cuenta más en trabajar por mi cuenta y en independizarme y y a mí esa pregunta me la hacen Andrés con cierta frecuencia usted se imagina usted se imaginaba en ese año en el año 1979 que que Premex primero y Luma hoy hubieran pues iban a llegar a esta dimensión de compañía jamás se me pasó por la mente uno va construyendo y va haciendo camino al andar con una con una ilusión con una fe muy grande en que la propuesta que uno le está lanzando al mercado tiene tiene mucho valor porque pues está basado en conocimiento está basado en en una dedicación profunda con con todo el entusiasmo con todo el amor pues a ese trabajo y con una claridad muy grande y es que esto lo mueve lo mueve un mutuo beneficio en donde el cliente tiene que quedar satisfecho y que la relación que se va a establecer es una relación de largo plazo y eso quedó muy claro desde el principio hacer premezclas es relativamente sencillo no hay una barrera de entrada para el negocio físico de hacer premezclas una buena mezcladora que garantice homogeneidad y elegir unos buenos proveedores que también le entreguen a uno la calidad adecuada pero el diferencial lo que hace la diferencia y lo que logra la preferencia del cliente es el relacionamiento es la diferencia en el servicio es como uno se pone como tarea mejorar la la empresa del cliente mejorar los resultados del cliente y ese ha sido nuestro driver durante todo el tiempo nos ponemos en los zapatos del otro para ver al otro como le podemos mejorar su compañía su empresa su negocio pero venga a la hora de tomar la decisión usted decidió renunciar al trabajo y empezar esto o ya lo había empezado ya tenía como algunos pinitos de de premex no fue corte radical fue corte radical y como fue el día después cuénteme eso usted renuncia el otro día a la placita de flores no empezar a buscar el sitio yo tenía unos pequeños abordos muy pequeños pero pero digamos que había tenía una pequeña conversación que todavía no era muy importante sobre esa necesidad que este gerente estaba viendo en la Bícola Nacional yo corto y me puedo luego ir a conversar con él y decirle le vengo a hacer una propuesta bien interesante lo que pasa es que no era no era ni ético ni procedente ni nada empezar eso antes de renunciar exactamente 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 sí y por eso empecé con muy poquitos clientes en ese momento eran creo que eran tres clientes no más pero pero no sé uno a veces cuando mira hacia atrás dice oye yo sí yo sí las tenía todas conmigo o esto fue muy arriesgado pero pasados los años uno dice no siquiera tomé la decisión pero en el momento se sentía arriesgado lo que estaba haciendo se sentía osado sí pero curiosamente a pesar de que había cierta ansiedad no había tampoco había angustia no es cierto había como una confianza en que la idea era buena de que había que jugársela toda y que y que era el momento y que tenía elementos para dar sobre todo elementos para dar en esa en esa nueva propuesta sobre todo de cara a lo que yo estaba viendo a las otras compañías en donde claramente se veían las falencias esto no lo han podido ver no lo han visto y entonces aquí hay que montar una propuesta de mucho acompañamiento y si uno hace esa propuesta de acompañamiento los resultados se verán el mejoramiento de los parámetros de los clientes etcétera y eso es lo que nos va a permitir a nosotros fidelizar a esos clientes ¿Usted tenía referentes cercanos empresariales? ¿Había para allá un tío o algo por el estilo? Empresariales más que empresariales de independencia de trabajar independiente claro mi padre por ejemplo que venía de haber sido militar que le tocó el gobierno militar y fue pues secretario de gobierno gobernador encargado y tenía algunos cargos pero cuando él decide que ya no va más en ese mundo porque ya éramos siete hijos y lo próximo que seguía era después de que él se reincorporara después de ese paso por digamos la parte administrativa del gobierno se reincorporara a las filas del ejército era hacer curso para teniente coronel y empezar a ver para dónde lo mandaban ¿no es cierto? porque no lo iban a dar en Medellín se planteaba para Bogotá y después para quien sabe otra región del país ya no era el momento para moverse con una familia de siete ¿no es cierto? nosotros después la familia terminó siendo de diez nosotros somos diez hijos yo el mayor entonces mi papá cuando se retira le toca empezar a ganarse la vida haciendo cosas que jamás nos imaginamos que a él le hubiera tocado le iba a tocar hacer mi papá se metió por ejemplo a estudiar cómo vender seguros entonces vendió seguros y manejó una compañía de transporte de valores o sea otro montón de cosas completamente distintas a su carrera militar pero siempre con mucha capacidad primero mucha fe en su trabajo y en el enfoque de lo que hacía y luego pues con con la claridad de que le iba mejor siendo independiente terminó formando digamos un prestigio como un realtor un hombre de propiedad raíz que hizo cosas relativamente osadas en su momento fue uno de los fundadores de la lonja de propiedad raíz de Medellín fue el primero que compró un edificio para venderlo luego por oficinas en propiedad horizontal unas cosas muy innovadoras en su momento pero muy osadas ¿no es cierto? entonces y él sí insistía en en el tema de la independencia la independencia económica mi suegro también mi suegro también fue un hombre de empresa y en las conversaciones que teníamos él decía el hombre que hace sus cosas en forma independiente le va mejor que el que simplemente es un empleado ¿y en qué momento se da cuenta usted que ya no es independiente sino empresario? muy poco después muy poco después de dar el salto porque cuando uno empieza a a estructurar la compañía y sabe que tiene que traer personas a ser parte del equipo y dada la propuesta de valor y la necesidad de una calidad absolutamente excelsa en lo que uno está entregando pues empieza a uno a decir aquí no puedo traer sino a gente muy buena a gente confiable gente con la que quiero tener también no solamente con los clientes sino con las personas que trabajan al interior de la compañía un relacionamiento de largo plazo ¿se tuvo esa claridad desde el principio? muy desde el principio sí que toda persona que usted contratara tenía que ser una persona con la que usted podría tener una relación de largo plazo sí interesante sí porque esta es una compañía Andrés alrededor de de conocimiento de de creación de confianza una premezcla es todo o nada cuando a una premezcla le falta un ingrediente los resultados en campo se verán de manera dramática entonces es todo integral a los niveles que son etcétera y eso es lo que garantiza resultados pero al mismo tiempo es un elemento crítico que no cuyo despacho no puede demorarse uno tiene que ser absolutamente puntual en las entregas etcétera entonces uno tiene que construir la compañía con base en personas muy confiables claro confiables claro ahí no hay no hay espacio como para la mediocridad ni para ni para la negligencia no no hay espacio para la mediocridad ni para la negligencia gente muy diligente gente con mucho con mucho nivel de compromiso de hecho nosotros tenemos personas que llevan muchísimos años con nosotros que dan digamos testimonio vivo de 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 esa filosofía de esa cultura que que se ha creado que yo creo que es el el activo más importante de la negligencia la cultura organizacional y eso es lo que creo que más énfasis se ha hecho y es el es el gran patrimonio de de Luma es su cultura organizacional ¿cómo hacía usted para discernir quién iba a ser una persona confiable y diligente a la hora de contratar hacía entrevistas hacía prueba técnica como esos primeros esos primeros no Andrés uno tenía que confiar mucho en su intuición en las conversaciones en porque digamos que uno no tenía acceso yo no tenía acceso probablemente compañías más más estructuradas y de más tamaño sí utilizaban todas esas herramientas pero al principio tenía que confiar un poco en las las entrevistas las sensaciones pero también las referencias y hablar con los referentes con mucha sinceridad y mucha profundidad diciendo si me estás hablando de esta persona me tenés que mandar no me puedes decir que es buena cuando no lo es tienes que ser muy muy sincero naturalmente uno tiene sus chascos no es cierto no todas las personas que pasaron por la compañía dejaron una una buena huella naturalmente hay dificultades pero en términos generales hay una cultura creada que es supremamente valiosa que está basada en valores y principios humanos muy importantes y hubo alguna lección de esos chascos de hombre haber sabido haber sabido que no sé como dice un amigo es que mejor criterio para contratar es juntarle esa persona madruga si madruga esa persona es diligente hágale adelante si tuvimos chascos es que quizá uno de los errores uno de los errores más grandes que uno comete es no despedir a tiempo cuando uno se dio cuenta de que hay ahí fallas que son de criterio y uno empieza a darse justificaciones porque dice no pero es que hay estos otros aspectos que son muy fuertes en la persona pero hay fallas pequeñas que le dan a uno la señal de que esta persona no es confiable es mejor que terminemos la relación de una vez en vez de confiar que va a cambiar ¿cuál fue el primer negocio grande que celebró? hay un negocio que hizo una gran transformación para la compañía y sucedió dos años después de haberse creado que fue la la llegada como cliente y como aliado yo diría más como aliado de largo plazo de de Contegral en Contegral hay un cambio de la dirección llaman a la presidencia de esa compañía a una persona que venía de un mundo completamente distinto Pablo Andrés Aldarriaga él venía del mundo textilero y papelero con muy poquito conocimiento prácticamente ninguno del mundo de los concentrados y de la producción animal yo había enviado hacía unos meses quizás una carta de oferta de premezclas a Contegral y esa carta todavía estaba rodando en el archivo y Fabio se la encuentra porque él ve algunos desórdenes con los cuales no está de acuerdo en la planta y dice este proceso que tiene estos desórdenes será posible tercerizarlo y alguien le dice si ahí hay una oferta de una persona que se llama Carlos Eduardo Mesa que es de Premex que hace unos días nos hizo una oferta de suministro o de servicios o de asesoría y empezamos una conversación pues literalmente usted había escrito una carta decía señores Contegral en sus manos apreciados señores Contegral mi nombre es Carlos Eduardo Mesa tengo esta compañía que se llama Premex hacemos promestras y creo que podríamos ofrecerles sus algo así Andrés algo así algo así no no con ese detalle digamos pero porque la carta se la había enviado yo a Álvaro Mesa que era quien manejaba el departamento técnico que es además parientes primos el mundo mío nos encontrábamos como competidores a veces en el campo porque yo trabajaba en Soya y ellos en Contegral éramos competidores pero bueno yo ya me había retirado de Soya ya llevaba dos años por fuera y por otras circunstancias Álvaro digamos estaba retirando de esa dirección conversando con él en algún momento me dijo pues que 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 no iba a estar unos meses por allí o lo que sea entonces yo le envié una carta de oferta más o menos en los términos que tú estás diciendo esa carta la vio Fabio y me llamó y nos sentamos a conversar de esas conversaciones surgió un modelo de negocios que lleva lleva 42 años con el mismo espíritu con la misma claridad con una con un proceso que se ha pulido en el tiempo cada vez más en donde cada vez es más transparente cada vez es más más claro cada vez es más es más más mayor el compromiso mutuo de en esa alianza entonces yo creo que ese fue un negocio que le dio un impulso extraordinario a Premix no me queda la menor duda porque también hizo que a una escala mucho mayor que a la que estaba manejando en ese momento se hiciera un impacto en el mercado a partir de la contribución que Premix podía hacerle a esta compañía y además porque había la disposición la muy buena disposición de Fabio y digamos la aceptación de una serie de recomendaciones que él hacía cumplir a rajatabla con una gran disciplina al interior de Contegral y eso empezó a producir resultados muy buenos y le dio a Contegral una ventaja competitiva importante para para su crecimiento y demás de ahí surgieron muchas cosas al futuro que se que se cosecharon después una por ejemplo es la creación que surge casi desde ese momento del servicio técnico Contegral que era un acompañamiento precisamente a los clientes que también sintieran que desde Contegral había una una preocupación y una una llegada con soluciones y con recomendaciones que eran muy benéficas para para sus compañías para sus empresas un sistema de control de calidad que que lo montamos bajo unos parámetros muy estrictos que sobre todo garantizaran estabilidad de resultados ese fue un énfasis grande que que en su momento construimos con Fabio y que hoy sigue siendo un bastión de esa de esa compañía estabilidad de resultados y y lo otro es empezar a mirar otros aspectos de la producción en donde se podía intervenir como por ejemplo la que se dio unos años después cuando viajamos con un colega con Sergio Giraldo que era de Tecniagro una compañía del grupo Nutresa que que en ese entonces era una la compañía más grande en porcicultura del país y con Sergio y Fabio fuimos a Escocia Inglaterra España a ver porcicultura moderna y de allí salieron cosas muy interesantes una un enfoque distinto en la forma como los europeos manejaban nutrición que fue para nosotros un gran aporte porque hicimos cambios cambios sustanciales en el enfoque que como por ejemplo unos niveles de aminoácidos precisamente más altos porque los europeos estaban manejando unas genéticas porcículas distintas y unas restricciones en términos de disponibilidad de energía en sus dietas de modo que ellos habían hecho unos investigación y de hecho pues era digamos la porcicultura más adelantada del mundo en Europa con relación a los Estados Unidos en términos de resultados eso nos permitió traer un montón de elementos pero uno de ellos quizá el que más impacto tuvo después más allá de los cambios en formulación fue el darnos cuenta de que la genética que teníamos en Colombia había que cambiarla porque por más que siguiéramos mejorando las dietas no había una respuesta en la genética que en ese momento teníamos más adelante eso dio oportunidad a que se creara o que a que lográramos traer la la genética de PIC Big Improvement Company que es la compañía más grande genética del mundo que empezamos al principio con Tegral y Premex como como los que formamos en la compañía más adelante con Tegral es hoy el único el grupo Vivos pues es el único dueño después vendí la participación pero trajimos esa genética y con esa genética vino también una serie de recomendaciones en edificaciones en sistemas de manejo en formulación misma etcétera que ha sido de un gran beneficio yo creo que fue por así decirlo un hito en la en el desarrollo de la porcicultura nacional y usted me está diciendo que eso surge de un viaje a Escocia Escocia en Escocia hay modernidad Escocia Escocia Inglaterra y España Escocia Inglaterra había un profesor el profesor Peter English que era un profesor de una universidad y un centro de investigación en Escocia que visitamos y él nos acogió allá y nos hizo nos ayudó con un profesor que entonces ya estaba radicado en Estados Unidos pero que había sido profesor de porcicultura en la Universidad Nacional Francisco Villegas y ellos nos ayudaron a hacer un programa de visitas a empresas en Europa pero básicamente visitamos Escocia Inglaterra y España y nos trajimos muchas cosas importantes de ese viaje que sirvieron para una primera transformación pero que la gran transformación se dio después cuando llegó la genética de PIC que tiene implicaciones en muchos aspectos de manejo de sanidad de formulación de alimentos etc. que ha sido una digamos eso fue un hito y nos sentimos muy orgullosos de haberlo hecho para uno para uno que no está metido en ese mundo es muy difícil imaginar todo lo que hay detrás de escenas ¿no? uno no se imagina uno cree que los cerdos simplemente nacen y los encierran ahí en el corralito y los alimentan y después los sacrifican pero uno no se imagina gente viajando a Escocia a ver como son los genes de los puercos de escoceses españoles y ingleses sí sí hay hay mucho más ciencia mucho más ciencia y mucho más investigación en estas áreas de producción animal de lo que uno se imagina hacíamos una reflexión al interior de Premex y es como por ejemplo en el tema de nutrición nutrición detallada en el uso de determinados nutrientes y determinados principios si se quiere hay más información en nutrición animal que en nutrición humana y hay una razón para eso y es que cuando tú haces investigación en animales ellos no tienen otra alternativa que comerse lo que uno les está dando y lo que uno les ha formulado con Alejo en estos días hablábamos de una cifra que a mí me pareció sorprendente y es que en los ensayos con humanos de temas de dietas el porcentaje de personas que dicen mentiras es altísimo es como es como el 60 o 70% entonces los experimentos en nutrición humana no son tan precisos y fuera de eso tú no puedes trabajar con los números que trabajas en animales entonces en experimentación animal trabajas con miles de individuos con una genética muy parecida toda de modo que la capacidad de controlar variables es muchísimo más grande que en humanos en humanos pues el tipo que está diciendo que está en una dieta keto y se encuentra que hay un helado de yogurte en el camino que va para la casa y dicen no me aguanto las ganas pero ya se rompió el experimento pero no lo cuenta porque eso da cierta vergüenza 60-70% mienten increíble increíble en qué deriva tirame algún dato como en qué deriva ese tipo de avances en la genética de los por ejemplo de los cerdos que la carne de cerdo ahora es más nutritiva que tenemos más carne de cerdo porque es más fácil producirla un poquito como cuáles son como los hay muchas ventajas que se derivan de esa investigación indudablemente el cerdo moderno es más magro crece más rápido lo cual hace que bueno además es más eficiente eso nos ha permitido reducir en términos relativos el costo de producción de un kilo de cerdo por darte un ejemplo nosotros hace 20 años el consumo de cerdo per cápita en Colombia era alrededor de 3.5 a 3.8 hoy estamos por encima de 13 cuando la población ha crecido o sea la industria ha hecho accesible a más y más mayor cantidad lo cual representa una mejora en la calidad nutricional igual con el pollo pasamos de 12 kilos a hoy más de 37 kilos o sea incorporar todo este conocimiento de genética de nutrición y todo ha hecho que podamos llegar a más personas y que hagamos más disponible proteínas que antes eran de mucho más difícil acceso carlos carlos usted que ha montado una empresa basada en conocimiento y que su trayectoria fue con un énfasis muy fuerte en lo técnico ¿cómo cómo fue el aprendizaje de ser empresario cómo cómo se preparó sobre la marcha porque ya lo era para enfrentar los retos de ser empresario que supongo no todos han sido técnicos ¿no? no son técnicos yo creo que el proceso de ser empresario nunca termina porque es un es un es un tema muy multidisciplinario muy multivariable ¿no es cierto? no solamente hay que entender cosas del del mundo del de las finanzas y del mercado y del mercadeo sino sobre todo del desarrollo de equipos humanos y yo creo que en la empresa es en lo que más énfasis hemos hecho es te voy a contar un una anécdota que puede servir para ilustrar esto en el año 2005 después de haber realizado durante años atrás unos ejercicios de planeación estratégica hicimos uno con el método tradicional digamos que de alguna manera nos adelantamos a Alejandro Salazar unos años en el sentido de entender que la planeación estratégica no nos estaba llevando a ninguna parte yo quemo aburrido con ese último ejercicio y intentamos hacerlo con Alejandro en ese momento no se pudo hacer se hizo con Eduardo y en el año 2005 pues nos nos dio Eduardo un revolcón muy grande nos dijo ustedes no tienen una sola unidad de negocios tienen cinco tienen que cambiar la propuesta de valor tienen que hacer estos y estos cambios pues fue el producto de una enorme conversación y su experiencia con Eduardo es similar a la mía que siempre que sale uno a conversar con Eduardo sale más aburrido que quién sabe quién pero porque precisamente le da a uno yo creo que aburrido bien aburrido en el buen sentido pero le revuelca a uno y uno no precisamente sale ya sintiéndose el putas no nuestra experiencia con Eduardo ha sido extraordinariamente positiva lo queremos mucho porque porque ha sido pues un gran contribuyente a esta conversación a esta conversación Eduardo lo que propone en el fondo es venga conversemos y conversemos profundo y hagamos las preguntas incómodas ¿no es cierto? de ese ejercicio en el año 2005 pues sale una propuesta para reestructurarnos entonces estaba muy claro en ese momento el qué y probablemente el cómo pero había que hacernos la otra pregunta que es la más importante es con quién con quién con quién con quién y para cada propuesta con quién y desde antes había una conversación alrededor de ese perfil pero yo creo que de ahí para adelante profundizamos mucho más en ese con quién y empezamos a incorporar elementos de reflexión alrededor de ese con quién cuál es ese perfil de la persona que queremos que trabaje en Premex me apoyo en ese momento porque hacía unos años me había leído y había estudiado y me había gustado muchísimo el libro de Kobe de los siete hábitos y hacemos ejercicios alrededor de esos hábitos para nosotros unos pues lo que él llama de la victoria privada de la proactividad y el manejo del tiempo etcétera y de la claridad de propósitos de las personas pero también todo el tema de relacionamiento que es absolutamente importante en el desarrollo empresarial cómo nos queremos relacionar con la clientela cómo establecemos relaciones de largo plazo etcétera y y eso yo creo que que es una parte apasionante del desarrollo de una empresa y de uno como empresario es ver cómo el grupo o las personas que a uno lo acompañan crecen con uno y y se motivan y y se unen alrededor de un propósito común y se la gozan y tienen curiosidades y tienen y se establece un diálogo de crecimiento al interior de la compañía que es absolutamente valioso porque es uno de esos de esos elementos de un bottom line que no es financiero sino que son utilidades en otro en otro tipo de aspectos que son humanos son resultados positivos de un estado de en este caso de ganancias no de pérdidas no de ganancias en donde qué tanto avanzamos en 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 solidaridad en empatía en una serie de intangibles pero que a la hora de la verdad son lo que hacen la gran diferencia en nuestro relacionamiento con el cliente con el mercado y con todos los stakeholders pero si le entiendo Carlos usted desde el principio tenía claridad de decirlo de alguna manera que las personas son lo más importante y usted arrancó esta compañía en el 79 y esto que me está contando es 2005 casi 25 26 años después qué ajuste qué ajuste se hizo en ese momento en cuanto en cuanto al relacionamiento con las personas a raíz pues de esta pregunta del con quién que igual ya había como ciertas bases las había y de hecho simplemente fuimos consistentes tal vez en profundizar en algo que ya venía rodando en los años 80 6 o 7 años después de haberse formado la compañía empezamos a leer mucho de toda la influencia japonesa de Deming y toda la cultura japonesa círculo de calidad el Kaizen calidad total calidad total etcétera etcétera y eso lo incorporamos por lo menos en nuestra conversación a pesar de que éramos una compañía muy pequeña empezamos a incorporar todos esos elementos en nuestra conversación de hecho construimos en el año 86 si no estoy mal 87 una porque estábamos empezando a pensar en certificaciones etcétera pero empezamos a pensar en misión visión y valores la redacción de la misión nos dio mucho trabajo le dimos muchas vueltas y llegamos a lugares comunes que después decimos definitivamente este fue un ejercicio que no tuvo mucho impacto ni mucha ni mucha utilidad pero en lo que sí hubo un trabajo extraordinario que años después dijimos cuánto valor había aquí en esta conversación que tuvimos fue en determinar cuál era nuestro compromiso con los stakeholders y basado en qué valores y principios y eso lo volvimos un ejercicio que lo llamamos código alfa en su momento dijimos estábamos en el año 80 y pico lo llamamos código alfa 2000 porque pensábamos que ese era el código que nos iba a llevar hasta el año 2000 cuando pasaron unos añitos nos dimos cuenta no es que el año 2000 está aquí a la vuelta de la esquina entonces esto hay que dejarlo código alfa no más y básicamente el código alfa lo que decía es nuestro relacionamiento con el mercado con los proveedores con los trabajadores con el estado con el medio ambiente etcétera va a ser basado en estos y en estos principios y lo dejamos muy descrito yo creo que fue como una anticipación a lo que hoy se considera capitalismo consciente cuando estuvimos hace unos tres o cuatro años en Austin en un evento de capitalismo consciente estuvimos allí con un grupo de empresarios de Antioquia yo había llevado mis papelitos del código alfa 2000 y lo compartí en ese momento y fue muy interesante ver que eso era totalmente coherente con lo que en ese momento se estaba hablando en el año 2019 pues como una gran novedad nosotros ya ya habíamos incorporado como ese enfoque de tener en cuenta el beneficio y la relación armónica positiva con todos los stakeholders hay una crítica a este movimiento del capitalismo consciente que ha venido cogiendo fuerza digo la crítica y es que pues un poco desenfoca de la de la rentabilidad y y termina termina siendo como una una versión soft ¿no? el capitalismo en detrimento no solo de los accionistas sino de la compañía ¿cierto? entonces sacan el caso de de Disney que por estar como muy comprometidos con la inclusión terminan haciendo películas malas pero incluyentes ¿cierto? ¿cuál ha sido su experiencia? porque pues la gente yo sí creo que hay una idea hoy en día de que los capitalistas conscientes en realidad no son empresarios de verdad pero usted me da la impresión que es un empresario ¿verdad? me gustaría saber cómo es su perspectiva de eso no yo yo pienso que son que son críticas que pueden tener razón para muchos casos en los que a la dirección se le va la mano en apoyar ciertas cosas que claramente no están consultando el interés futuro de la empresa y esa es la principal responsabilidad la principal responsabilidad de uno es el futuro de su compañía pero guardando con mucho juicio y con mucho balance y con en armonía la relación con todos estos stakeholders claramente por congraciarse con un determinado grupo uno no puede empezar a deteriorar las cosas que afecten digamos el curso normal y los temas importantes del día a día de la compañía creo que hay elementos muy valiosos en capitalismo consciente que hay que tener presentes y que hay que consultarlos porque yo sí creo no hay un motor más importante de progreso para la sociedad que las empresas pero siempre y cuando las empresas tengan claro el por qué y el para qué ¿y cuál es su visión de las empresas? ¿son máquinas de hacer plata? no son máquinas de no son máquinas no son máquinas son obras más bien son constructos humanos que deberían estar enfocados en el progreso del hombre y por supuesto de la naturaleza entendiendo entendiendo ese relacionamiento del hombre como parte de la naturaleza que no debe perderse nunca de vista somos naturaleza y por lo tanto las empresas tienen que sobre todo cuidar la casa común pero son un espacio del desarrollo del potencial de las personas del desarrollo de lo que las personas están llamadas a hacer para florecer y ver cómo logramos eso no solamente al interior de la empresa sino que el florecimiento y las potencialidades de lo que las empresas tocan las vidas que tocan etcétera pues cómo logramos que haya mayor bienestar a partir de la labor que las empresas hacen eso es como yo lo interpreto a pesar de que probablemente estoy haciendo una frase muy farragosa después pero pero es eso ¿ha estado cerca de quebrarse? en el negocio principal no en otros negocios en los cuales hemos incursionado sí porque esto es una historia muy simpática de un amigo que conocí que al cabo de unos años se encuentra con un compañero tal vez de colegio y pues ya están pasados los 60 años ambos y el compañero de colegio le dice hombre fulanito veo que te sonó la flauta porque a este hombre le ha ido bien y sí sí claro llevo 50 años soplando sí no todos no todos los emprendimientos que uno hace son son exitosos y hay y hay muchos que terminan mal que terminan en fracasos pero de esos fracasos se aprende son errores que uno después analiza y dice aquí no me había metido por estas y estas razones etcétera entonces hay una listica de esos emprendimientos en los cuales uno dice aquí no aquí no me fue bien aquí tampoco me fue bien aquí tampoco me fue bien pero en el negocio principal yo creo que hemos hemos manejado una salud razonable toda la vida y no ha habido pues como esa ese momento pues de posibilidad de quiebra no hemos sido muy juiciosos sí ¿qué ha notado sobre esas quiebras cuál es como la gran lección yo no debería meterme en esto que no conozco tan bien ¿hay algo por eso? ese es uno ese es uno otro es con quién con quién me asocio otro es en qué momento otro es a quién se le ha delegado este negocio quién lo está manejando qué intereses tiene qué tan comprometido está a veces las agendas son dispares las agendas son dispares y entonces uno de buena de buena voluntad dice hombre quisiera contribuir al desarrollo de esta región voy a meterme en este negocio que es como una especie de natillera aquí de muchos y resulta que el gobierno de esa iniciativa no termina siendo exitoso porque pues o por paradigmas que esa persona tiene o porque sus intereses no están alineados entonces todo eso son aprendizajes para que uno analice después en qué negocio se mete y en qué no sí porque yo me imagino Carlos que usted tendrá amigos empresarios que de vez en cuando le proponen negocios y si y uno pensaría pues si este si este ya montó esa super empresa este se ve que sabe me está diciendo que lo metamos allá y no es sino meter plata ahí pues suena como bien ¿no? uno va desarrollando su su propia capacidad de 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 decir no de decir no y ese es quizá uno de los mayores aprendizajes sí uno de los mayores aprendizajes toda la vida toda la vida es aprender a decir no y a veces no es fácil a veces uno está condicionado o o por las expectativas que los demás tienen o por por muchas razones pero eh hay que aprender a decir no ¿qué ventaja tiene usted por haber hecho lo que llaman una empresa con las uñas sin grandes inversiones de capital un poco con con sudor no sé si con lágrimas también uno aprende a medir las apuestas uno aprende a medir las apuestas y a y a y a tener claro que eh las apuestas no pueden desestabilizar el negocio principal y que la responsabilidad que uno tiene eh con muchos con muchas personas y actores de ese entorno que uno está eh impactando es eh es lo primero es lo primero uno tiene que eh tener en cuenta que más que un propietario uno es un administrador temporal que no dura de la propia empresa de la propia empresa pues usted es el dueño eso es relativo porque esa condición de dueño duda mientras uno viva es como como el dueño de una finca que es un administrador temporal que la vida le dio la la oportunidad de administrar un pedazo del mundo durante un ratico muy cortico qué es lo que vive esa persona pero la responsabilidad de dejarla en mejores condiciones desde el punto de vista humano y desde el punto de vista natural esa es una responsabilidad que a uno no se le puede perder de vista y cuando uno está como empresario la construcción que se ha hecho de la empresa es lo primero que uno tiene que proteger es cómo protege uno ese futuro sin arriesgarlo en apuestas que afecten luego o a los colaboradores de la empresa o a los clientes o a los proveedores etcétera uno tiene que manejar mucha pausa ahí yo creo que esa pausa y no la ambición desmedida es lo que hace que un empresario que arrancó poco a poco y va construyendo su empresa pues valore muchísimo porque no se trata de no se trata una vez que se ha superado cierto nivel de de seguridad o de tranquilidad económica la responsabilidad de uno ya no es seguir creciendo en forma desmedida sino asegurarse de que hay bienestar para todos todas las personas que o todas estas vidas que estamos tocando ¿ha habido momentos en los que usted se acuerde en los que tenía una intención de hacer algo ambicioso pero predominó la pausa la tranquilidad hubo algún momento en que usted hoy mirando para atrás dice gracias a Dios no tomamos esa decisión que sobre el papel tenía un retorno muy impresionante sino que nos fuimos un poco por el camino conservador de vamos a construir esto poco a poco y no vamos a dar estos saltos cuánticos algo que le venga a la mente no no en esos términos Andrés yo creo que no no ha habido pues así como como esa digamos esa tentación si hubo momentos en los cuales por ejemplo hubo propuestas de compra o de asociación en donde fuimos muy juiciosos en 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 vislumbrar cuál cuál habría sido el futuro si hubiéramos tomado esa decisión compañías por ejemplo internacionales que han venido a visitarnos y a decir queremos ser su socio lo queremos comprar y la decisión ha sido qué pasa el día después del negocio o un mes después del negocio o seis meses después del negocio y ese panorama uno lo vislumbra no tan tan cómodo como como venga sigamos trabajando en lo que estamos haciendo en lo que vamos en lo que vamos bien en lo que lo que sabemos hacer desde lo que sabemos entonces son tentaciones interesantes pero pero uno se las aguanta usted es un tipo apasionado por el conocimiento usted no piensa pues si vendamos esto y así puedo hacer el tour du monde ¿no? puedo irme a Egipto dos semanas a estudiar las pirámides y de ahí salto a no sé qué y no tengo que preocuparme por la empresa porque ya está vendida pero tengo ese sostén financiero que me da la libertad de volverme un estudioso del mundo puedo volver a Escocia a visitar a mis profesores amigos y a los cerdos yo puedo yo puedo ir a Egipto y a Escocia cuando quiera Andrés sin necesidad de vender la empresa no 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 ese tipo de tentaciones no creo que creo que el impacto que creamos desde la empresa con la gente que tenemos al interior y es mucho más apasionante que esos gustos tan hasta cierto punto egoístas yo creo que es más bacano hacer lo que lo que estamos haciendo y creando el impacto que queremos crear y generando iniciativas y con una mentalidad eh muy de abundancia porque efectivamente es parte de nuestra de nuestra cultura sí pero pero no no con no con no con ni con una ambición desmedida no 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 hay necesidad yo tengo que preguntarle por esa mentalidad de abundancia porque yo no puedo creer que una persona que arrancó con recursos limitados en una pequeña casita al frente de la placita de flores todo en diminutivo en una pequeña casita al frente de la placita haya tenido desde siempre la mentalidad de que de abundancia de que esto siempre va a ir mejorando y que y que ya no hay que ser paranoico con los recursos no le pasó a usted que durante los primeros años en vez de ponerse feliz por un negocio estaba preocupado ahora por el futuro y bueno será que está en el último negocio de la vida cuál va a ser usted nunca tuvo eso pues hombre yo no sé si será muy pretensioso decirlo pero no no yo nunca tuve eso yo he tenido siempre una una confianza muy grande en el futuro y una fe si uno si uno si uno si uno aterriza en el día a día Andrés de las personas y mide lo que realmente a las personas las hace felices las necesidades no son tan grandes la principal necesidad es tener paz mental es estar uno tranquilo esa es la principal y lo segundo es es hombre conectarse con los suyos de una manera genuina amorosa tranquila y esas son todas cosas que no que no requieren mucha plata la plata decía un amigo tiene como dos propósitos principales uno es darse unos gusticos a sí mismo y a los y a los que le rodean y la segunda es ayudar a los demás de resto acumularla para acumularla no tiene mucho sentido y yo estoy de acuerdo con eso pues hombre siempre trabajamos en la empresa muy enfocado muy enfocados en los resultados en 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 la satisfacción de los clientes en tener un clima organizacional sano en en decrecimiento de las personas en decrecimiento personal y los resultados financieros son importantes por supuesto pero son son un resultado son un resultado de haber hecho las cosas bien yo no me acuerdo haber despertado nunca en la vida pensando cómo le añadía más plata al bottom line del pg no me acuerdo siempre es eso se dará si hago las cosas bien hechas eso es un es un given si todo lo otro se cuida como debe ser las relaciones con los clientes con los proveedores con los trabajadores internamente y entre otras la relación con con el dinero mismo ¿no es cierto? con la parte financiera manejela bien sea juicioso no no haga bobadas no haga apuestas indebidas ¿no es cierto? sea sea conservador en el manejo del dinero porque él vendrá si usted hace las cosas bien hechas ¿hubo algún momento de su vida que se despertara angustiado? no por plata pero sí por supuesto hay momentos en los que determinados resultados porque hombre ha habido errores que de pronto nos han causado algunos problemas que nos ha tocado salir a resolver entonces uno dice este es un tema que quiero resolver rápido y hay cierta angustia por hacerlo pero en términos generales el récord nuestro es es de mucha satisfacción de parte de los clientes y las los errores los momentos difíciles que hemos vivido los hemos sabido capitalizar hacia lo positivo y y ver cómo le damos la vuelta y cómo aprendemos y cómo como en el momento en que ha habido errores damos la cara rápidamente sin sin buscarle digamos disculpas o no sino ser muy ser muy transparentes y hacer las cosas bien desde desde el momento en que se establece una relación con un cliente o con un proveedor vea que yo hice trampa preparando esta entrevista y hablé con su consultor de confianza de Eduardo espero no meterlo en problemas por decir esto y y me dijo que una de las cosas que más le parecían interesantes de su historia es aliar que era una especie de side business y hoy es una cosa tremenda que primero que es aliar y segundo que lecciones puede haber sobre identificar una oportunidad de negocio y montar bien un negocio desde cero o sea algo que se pueda abstraer de esa experiencia por favor perdone Eduardo que él no sabía que infringía el acuerdo de confidencialidad consultor cliente no pero dentro de unas notas que tomé que seguramente no las voy a utilizar porque si si estaba la palabra aliar y la pasenda como algo interesante para comentar y aquí hago hago referencia a liderazgos muy importantes uno liderazgos de creación el de Jaime Lievano que ha sido el gran líder y el gerente de este proyecto y otro el de Fabio Saldarriaca con quien ya te mencioné que hicimos pues todo este desarrollo al interior del grupo Vivos detalles que se pueden escapar de la historia voy a ver algunos algunos lo recordará diferente Jaime lo recordará diferente Fabio etcétera pero la verdad es que en alguna reunión que tuve con Jaime Lievano en donde me estaba preguntando o consultando sobre procesos para el tratamiento de la soya entera que es un producto que no se puede dar crudo a los cerdos y ya él había empezado el proyecto de la facenda en los llanos pues se dio la oportunidad de conversar no solamente de esa consulta particular sino de cómo él estaba manejando el tema genético y el tema de las construcciones etcétera y ya existía PIC entonces yo le dije Jaime yo creo que vale la pena que conversemos con PIC porque allí hay un conocimiento sobre construcciones y sobre manejos y demás que te pueden servir en este proyecto y segundo porque la genética que tú estás manejando no es la mejor y aquí hay una oferta que te podemos hacer interesante ya uno de los técnicos de Contegral había sabido de la facenda inclusive había visitado la facenda los primeros los primeros pinitos y había la facenda la facenda es la primera finca del grupo Aliar que era de Jaime entonces empezamos a conversar sobre este proyecto y surge un viaje como tantas cosas que surgen que nacen de viajes en donde no solamente se ven cosas distintas se rompen paradigmas se ve oportunidades sino que también se establecen conversaciones que antes no se daban o que dadas las circunstancias se vuelven conversaciones muy poderosas de ese viaje a Brasil Jaime nos ofrece que seamos socios de ese proyecto y nos hacemos socios del proyecto Aliar Contegral con un porcentaje mayor por supuesto dadas sus posibilidades económicas y Prémex también digamos que la parte paisa de ese proyecto se configura allí en ese viaje es un viaje en donde exploramos infinidad de cosas en avicultura en procesos en porcicultura en cultivos sobre todo en cultivos y será esta esta posibilidad de vincularnos allí Aliar es un proyecto país te voy a dar unas cifras gruesas hoy Colombia importa seis millones y medio de toneladas de maíz y dos y medio a tres millones de toneladas de soya o subproductos si Colombia quisiera reemplazar esas importaciones tendría que desarrollar un millón de hectáreas de cultivos para hacer esa sustitución de importaciones pero al mismo tiempo generaría un progreso en muchas regiones del país generaría muchísimo empleo traería tecnología y eso representaría seguridad alimentaria para el país Colombia hoy no tiene la soberanía alimentaria que quisiera tener entonces este proyecto apunta a que la altillanura que durante muchos años fue desestimada como una posibilidad de desarrollo agrícola porque siempre se pensó que era apta únicamente para ganadería extensiva resulta que con el debido paquete tecnológico aplicado es una de hecho no una posibilidad sino una realidad que se puede generar allí no solamente esa sustitución para lo que Colombia necesita sino exportar para el mundo para tres o cuatro países del tamaño de Colombia o sea nosotros tenemos en los llanos orientales sobre todo en la altillanura un potencial que hace veinte años no sabíamos que teníamos y es porque llegó la tecnología o porque no conocíamos la tecnología yo creo que el énfasis en la investigación se había estado haciendo sobre los paradigmas anteriores eran creencias sí por ejemplo hombre no se pensaba que fuera una zona muy buena en agricultura porque se partía de la base de que los suelos de los llanos que eran muy ácidos altos en aluminio con determinado con muy poquito nivel de materia orgánica etcétera no eran aptos para hacer agricultura eran aptos para pastos tropicales de hecho SIAT durante muchísimos años el énfasis lo hizo fue en desarrollar gramíneas para toda esa región no solamente para los llanos orientales de Colombia sino para regiones parecidas los llanos de Venezuela y toda la zona del cerrado en Brasil lo que pasa es que Embrapa que es la empresa brasileña de pesquisa agropecuaria que es un gran organismo de investigación desarrolló para el cerrado paquetes tecnológicos que le permitían a suelos de esa naturaleza volverse productivos en un proceso de básicamente formar el suelo allí no se tenían unos suelos aptos para hacer agricultura había que con ese paquete tecnológico al que estamos haciendo referencia empezar a modificarlos aprovechando las fuerzas de la naturaleza porque esto es un proceso digamos regenerativo lento pero que se está dando de una manera de una manera totalmente verificable predecible agenciable agenciable y es establezca una metodología de cultivos que tenga con base en ciertos principios muy claros que rompen paradigmas que venían de atrás uno de ellos por ejemplo se pensaba que para hacer agricultura había que arar el suelo allí no hacemos labranza no puede ser se hace cero labranza se pasa una rastra la primera vez para emparejar un poquito el suelo de modo que se incorpore algo de la cal pero sobre todo para facilitar que las sembradoras luego puedan depositar la semilla de una forma uniforme pero ese suelo nunca se vuelve nunca se rompe nunca se expone al sol nunca se se hace una perturbación del suelo de bien adelante de hecho se hace todo lo contrario mientras más cubierto esté el suelo mientras allí se dejen todos los residuos de cosecha se haga rotación de cultivos se haga la incorporación de cultivos de cobertura que llaman cultivos de servicio etcétera es un manejo muy con la naturaleza no contra la naturaleza y eso es es un nuevo paradigma que es lo que está detrás de la agricultura y la ganadería regenerativas que es venga entendamos cómo lo hace la naturaleza y hagamos una mímica de lo que la naturaleza hace la naturaleza no tiene en ninguna parte la naturaleza funciona con suelos descubiertos y expuestos todo lo contrario la naturaleza aborrece el vacío el vacío entonces hay que tratar de mantener el suelo cubierto porque desde el suelo nace todo y todo este nuevo paradigma se construye sobre la salud del suelo cómo restituimos la salud del suelo durante muchísimos años por ejemplo las praderas los potreros de los llanos en toda la altillanura se quemaban cada año después después en el verano la gente le ponía fuego para quitar la paja que ya estaba seca y para darle oportunidad al rebrote que era lo que el ganado se comía eso tenía esa ventaja pero la otra desventaja era que cada vez que tú incendiabas esos potreros estabas matando la vida del suelo quemando materia orgánica y haciendo un daño para lo que sería la restitución de la vida de ese suelo para la salud del suelo entonces aquí se trata de protegerlo como se protege la piel de una persona porque el antisolar y el antisolar del suelo es la cubierta vegetal es como tú dejas los residuos de cosecha sobre el suelo de modo que esos residuos de cosecha se van volviendo materia orgánica y vayan siendo el sustrato para la formación de la vida que hay allí la multiplicidad de insectos de microorganismos etc de modo que el suelo se vuelva lo que debe ser la mamá hay un hay un hombre que yo admiro muchísimo que se llama David Montgomery que ha escrito cuatro libros alrededor de este tema hay muchos otros por supuesto pero este en particular arranca con un libro que escribió hace unos 15 años tal vez que se llama Dirt y es hace un recuento de las civilizaciones que se perdieron que llegaron al ocaso no por problemas políticos sino porque se les acabó el suelo estamos hablando de Mesopotamia estamos hablando de Grecia estamos hablando de inclusive de los mayas en donde hay un problema de erosión tan grande que ya ese territorio no es capaz de soportar la población a partir de producción de alimentos y básicamente es la erosión y el libro se llama Dirt la erosión de las civilizaciones entonces eso es exactamente lo contrario de lo que estamos buscando en este proyecto de Aliar que incorpora esta tecnología que viene de Brasil y por eso la finca y el nombre comercial de los productos se llama La Facenda porque es una especie de homenaje a la contribución que desde Brasil nos hacen los técnicos y lo que hacen Brapa y lo que hace todo este movimiento que no es únicamente de Brasil los argentinos también hace muchísimos años hacen cero labranza labranza cero y en Estados Unidos hay otros ejemplos extraordinarios de áreas completas que están hoy pasando a agricultura regenerativa rompiendo paradigmas rompiendo paradigmas como este que la tierra había que ararla porque el arado pues es algo que viene hace miles de años con el hombro milenaria pero ahora estamos entendiendo que que era muy dañina para la salud del suelo y para el largo plazo del suelo pregunta muy ignorante arar era un poco como remover el suelo para que quedara más blandito y se pegaran las semillas o estoy eso es eso es eso es y entonces ahora con aliar entonces lo primero es regenerar el suelo y lo segundo es sembrar ahí maíz o qué primero se siembran cultivos que empiecen a incorporar por ejemplo nitrógeno se hace siembra de soya uno o dos cultivos de soya pero también hay otros cultivos que pueden ser pioneros algunas personas arrancan con 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 alguna gramínea importante o arroz etcétera pero pero en el fondo es cómo le empezamos a meter vida a este suelo vida porque la materia orgánica cuando se empieza es muy pequeña pues del punto 5% y lo que uno quiere es que eso siga subiendo y que que los perfiles de suelo que al principio son pues un horizonte muy pequeño empieza a crecer y que uno al cabo de unos años porque no es de meses es de años y y hay que tener la paciencia de vida empieza uno a encontrar organismos lombrices a los 90 centímetros de profundidad o algo que no existían antes pero eso le va dando a unos señales de que el suelo está se está recuperando se está regenerando ese es el la hermosura de proceso que hay detrás de eso y aliar para entenderte bien entonces son que como un conglomerado de fincas están usando estas tecnologías o si son unas fincas que que sean algunas adquiridas otras son fincas que se alquilan pero que fundamentalmente parten del proceso agrícola de hacer de hacer el suelo empezar a aumentar la productividad paulatinamente en esas fincas y aliar parte también de la base de que la producción pecuaria en este caso cerdos y en menor escala ganado ganado de leche y algo de ganado de carne se hacen allí mismo donde se está haciendo la producción agrícola de modo que no haya un componente flete que impacte el costo del producto final para el consumidor por darte un ejemplo un un kilo de maíz importado que venga desde Iowa desde el cinturón maicero de los Estados Unidos puesto en el interior del país tiene un componente de costos cercano al 27% en solo fletes si nosotros logramos hacer la producción pecuaria al lado donde se está produciendo el maíz y la soya aquí tenemos ya una ventaja de costos que le podemos trasladar al consumidor final muy importante y eso ha sido parte del esquema del esquema de trabajo de la facienda y después digamos la la visión que Jaime desde el conocimiento del mercado nos propuso desde el principio lo que se ha venido desarrollando ¿cuál es la diferencia entre montar una empresa a los treintas los treintas y montarla a esta edad o a los cincuenta ¿cuál es la década que quiera? ¿se siente diferente? yo no sé si se siente diferente pero si yo sé cuál es el requisito común en ambas edades es mucha energía mucho entusiasmo mucha convicción de que lo que uno está haciendo es lo debido y que y que está desarrollando pues una idea y un potencial que a uno lo entusiasma y que a uno lo mueve eso es algo que no que no se puede perder el tema del entusiasmo y la y la ganas de hacer cosas me imagino que la primera vez que montó una empresa sentía una adrenalina diferente o más adrenalina o no yo ya no me acuerdo Andrés yo te decía Carlos que a mí me habían abordado unos compatriotas cuando me dijeron que yo tenía que entrevistarte que son empresarios y que te admiran mucho que que recomendación tenés vos para empresarios jóvenes es decir yo tengo por ejemplo un amigo que está en esa transición entre emprendedor y empresario ya arrancó su proyecto ya está cogiendo algo de tracción ahora está como en una etapa un poco más madura de su trayectoria empresarial para ese punto para ese momento que que subirís vos no para el que quiera arrancar algo sino para el que ya lo arrancó y quiere no quebrarse dar consejos es muy difícil Andrés dar consejos es muy difícil yo creo que más que consejos es una es como una serie de preguntas que uno tiene que estarse haciendo más preguntarse por lo que somos que por lo que hacemos en cada momento más que cuál es el siguiente paso hacia adentro es cuál es el siguiente paso hacia afuera es preguntarse cuál es el siguiente paso hacia adentro o sea uno 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 tiene que cuidar mucho su 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 interior su diálogo interior y eso se reflejará en las mejores decisiones como como empresario más adelante pero pero esa esa conexión con 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 el yo genuino que uno tiene adentro tiene que ser muy muy clara tiene que uno tiene que estar ahí haciéndose las preguntas que son estoy viendo un libro allí que creo que puede ser una un buen no consejo pero sí una un buen una buena línea para para esa persona que 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 está en ese momento que el lenguaje es el enemigo entonces hay que hay que tomar decisiones que consulten eh su propia fortaleza el propio querer lo que uno lo que uno quiere construir eh desde la desde las preguntas más sanas que se puede hacer eh pero más allá de eso es muy difícil es muy difícil dar más ejemplos o más 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 consejos pues si usted me decía que en en su trabajo en Soya una semana al mes la dedicaba a estudiar y a leer revistas y journals eh ha logrado mantener esa práctica a lo largo de su trayectoria como empresario de de separar tiempo para para leer para estudiar a mí me gusta seguir seguir conectado y seguir estudiando y seguir curioseando las cosas que pasan eh y precisamente por eso eh se mantiene también al interior de la empresa una una dinámica que yo creo que hoy si se quiere es es más profunda porque eh quien es el epítome de esa curiosidad y de esa y de esa inquietud y de ese deseo de estudiar es es el actual presidente de la compañía que es Alejandro Mesa que yo no lo conozco más curioso ni más estudioso pero usted sabe que él dijo que usted era más curioso que él así si yo no sé si quedó grabado ese momento pero me dijo no mi papá justo está en este momento en una conferencia que trajo a estos tipos de un documental de los suelos así y organizó eso porque ese es el nivel de curiosidad bueno que sea que sea un rasgo de familia maravilloso pero yo creo que sí yo creo que sí Andrés uno uno tiene que mantener la curiosidad toda la vida eso eso lo lo mantiene a uno en el mismo espíritu de niño que no puede uno perder y y te quiero hacer referencia a a tres momentos que han resultado precisamente de esas curiosidades y que uno de ellos es el que estás hablando de Ray Archuleta que lo trajimos recientemente pero recuerdo que alguna vez en el año ochenta ochenta y uno ochenta y dos ochenta y tres por ahí tal vez un poquito antes fui a un congreso a una sí a un congreso de minerales que protagonizaba o que no digamos armaba la United Minerals no la International Minerals Corporation de la Florida que es una gran productora de fosfatos de la Florida nosotros éramos clientes de ellos y era un congreso que se hacía en relación con la Universidad de Florida cada año se presentaban diferentes papers de investigación y en este año yo fui quedaban unos espacios o al día siguiente o algo así dije voy a ir a la biblioteca de la Universidad a la Biblioteca de Ciencias Agrícolas a ver qué cosas me encuentro como nuevas entonces me encontré unos papers y unos journals y tal corren me sentí en una mesa y vi que había un tipo que llamaba Thomas Preston que estaba produciendo una serie de papeles muy interesantes sobre temas sobre uso de recursos tropicales trabajaba en Cuba había trabajado en México estaba trabajando con caña y me pareció muy interesante la línea de investigación del tipo y no sé si meses después o un año después o algo así el Colegio de Médicos Veterinarios y Tecnistas se llamaba Colbesa armó un seminario aquí y los que en ese entonces manejaban Colbesa yo no era socio pero tenía cierta relación con algunos de ellos que eran Jairo Jairo Hernando Arias y Federico Vélez me consultaron hombre estamos armando este seminario a ti a quien se te ocurre que pudiéramos traer para el seminario se le tienen ¿no es cierto? hagamos contacto con este señor que se llama Thomas Preston es un inglés hizo este libro pero lleva unos años investigando en condiciones tropicales y a mí me parece que este hombre tiene una propuesta interesante para hacer el hecho es que Thomas Preston vino y yo no recuerdo si él había venido antes a Colombia o no me da la impresión de que era como la primera vez que él venía a Colombia pero sus charlas fueron de un gran impacto porque nos removió un montón de paradigmas y nos hizo pensar diferente de hecho con el influjo de Thomas Preston que todavía viene a Colombia y no sé si a lo mejor hasta vive en Colombia se creó el CIPAF que es un centro de investigación muy valioso que ha producido enorme cantidad de información y de impacto en zonas de producción ganadera y agrícola y han sido los grandes investigadores del tema de Silvi Pastoreo Enrique Morgueitio y todo su equipo de trabajo han hecho una investigación poderosísima bajo la dirección y el enfoque de Thomas Preston por ejemplo la familia Molina que tiene una finca en el valle que se llama El Atico han trabajado extraordinariamente bien entendiendo recursos del trópico y generando un montón de información han sido muy juiciosos recogiendo toda esa evolución que ellos han experimentado porque es una familia que vive allí en esa finca aplicando muchas de las tecnologías que vienen de Thomas Preston entonces yo me siento yo me siento que si en algo pude haber contribuido ahí me siento muy orgulloso como me siento muy orgulloso de haber invitado también a Luis Carlos Piñeiro que fue un investigador brasilero y el gran propulsor del pastoreo racional Guassin que es una metodología de pastoreo que en diferentes formas se ha ido modificando y que fue Guassin este agrónomo francés que lo ha propuso el que estableció unas leyes que después otro otra persona Alan Seyway que crea el concepto del manejo holístico todo eso se junta para lo que hoy es la ganadería regenerativa pues nosotros en Premex trajimos a Luis Carlos Piñeiro hace yo no sé 25 años o algo así y también dejó una escuela que va a tener que hoy tiene un impacto grande y este tercero que también surge de de invitación de invitación cuando invitamos a Reyes Chuleta y Alejandro Carrillo que son grandes propulsores del movimiento de ganadería regenerativa y agricultura regenerativa en los Estados Unidos y en México a mí me llama un día Ricardo Jaramillo y me dice Carlos quisiera que me colaborara haciendo una introducción al tema de ganadería regenerativa en la próxima en el próximo Agroexpo en Bogotá o Expo AgroCuturo tal vez hace dos años voy a invitar a una persona que se llama Alejandro Carrillo a que sea el expositor principal pero quiero que que hagas una introducción al tema para que eso no los agarre en seco entonces yo me fui el día anterior me encontré con Alejandro Carrillo que no lo conocía y encontré un gran ser humano un tipo queridísimo campechano simpático con el cual hice una extraordinaria relación y Alejandro a su vez me contó pues que era gran amigo y que trabajaba conjuntamente con Reyes Chuleta la historia de Alejandro es interesante porque él es ingeniero de sistemas e iba a la finca de su padre que era un rancho en el desierto de Chihuahua de 30 mil acres que escasamente sostenía 300 animales y que el papá se gastaba un montón de plata sosteniendo las vacas porque pues llovía muy poquito milímetros al año y el resto de las vacas pues no tenían nada que comer pero Alejandro se puso a investigar dijo esto tiene a esto se le puede dar vuelta esto no tiene que ser así ¿por qué esto está desierto? y mirando documentos anteriores había crónicas de que eso no era un desierto antes que eran zonas de praderas con una fauna muy rica con infinidad de animales distintos mamíferos grandes etcétera etcétera lo que pasó aquí que esto se desertizó y termina comprándoles rancho al papá y dedicándose a hacer una restauración de ese rancho y hoy ese rancho es un ejemplo Dama Rancho Las Damas lo visita muchísimas personas y ha sido como el foco de una transformación en muchos otros ranchos en el desierto de Chihuahua que ya hoy ya no son desiertos son praderas que cada vez están mejores porque la naturaleza ha venido trabajando allá entonces Alejandro pues hacemos la presentación al día siguiente y conversando con él me dice o me menciona a Rey Archuleta y yo ya había leído yo ya había visto el documental de Kiss the Ground y le dije ¿qué posibilidades hay de que traigamos a Rey? todas porque nosotros estamos en ese cuento y finalmente terminamos trayendo a Rey Archuleta y a Alejandro Carrillo estuvimos dos días en la facenda conversando con el equipo de agrónomos del proyecto Balear y después dos días en Medellín invitamos a profesionales y ganaderos clientes etcétera sobre todo a iniciar una conversación Andrés y a romper paradigmas y a mirar que es que hay unas grandes posibilidades en todo lo regenerativo que no las hemos explorado y que es el camino para cerrar Carlos y muchas gracias de verdad por esto mi querido sé que es un tipo curioso ¿qué anda leyendo? estoy leyendo unas cosas muy distintas bueno me acabo de leer un libro hace poco que se llama Designing Regenerative Cultures de Daniel Christian Wall que es un un gran pensador de todo lo que es este movimiento hacia la regeneración pero me estoy leyendo me leí un libro ahora en la pandemia que me quedó marcando bastante porque de alguna manera explica esa polarización que estamos viviendo pero que se refuerza con otro que me estoy leyendo ahora que se llama Desafiando la Tierra Salvaje de René Brown que es una una exploración de la necesidad de de la pertenencia y de ser uno mismo etcétera y hay un denominador común en esos dos libros y es el reconocimiento del otro la mirada la mirada horizontal la mirada es reconocer el otro su esencia y por lo tanto cuidarse de cómo me refiero al otro primero cómo me refiero a mí mismo en mi conversación interior y en el fondo y esto es parte de lo que nosotros estamos diciendo todo el tiempo somos una conversación somos lo que conversamos no solamente al interior de las empresas sino los países son lo que los países conversan yo me imagino que que parte del enredo en el que estamos y de esta polarización es porque por X o Y motivos también redes sociales o lo que sea hoy no estamos conversando estamos y esto lo plantea Brené Brown en su libro estamos deshumanizando al otro en la forma como nos referimos a él entonces hay muy poquitos hay por ejemplo hay tendencias naturalmente hacia la libertad y al orden y hay otras tendencias hacia la igualdad y a la equidad y todo pero nos hace falta un espacio para la fraternidad para la mirada para la mirada horizontal para la creación de un diálogo respetuoso y pues voy a ir como en la mirada del libro pero estoy sorprendido de la coherencia que hay entre lo que ella está planteando y lo que planteaba este otro libro llamado La mente de los justos de Jonathan Haidt que dice nos hacemos nuestras opiniones están más basadas en las emociones que en las razones el libro es buenísimo es muy bueno es muy bueno es cierto y las emociones son un gran elefante que va a la carrera y hay un nikito que quiere ser el yoki que es la razón tratando de darle vuelta pero las emociones son las que priman es cierto entonces ahí estoy con Ben y Bravo pues yo disfruté mucho esta conversación hombre yo también yo pensé que íbamos a hablar de otro montón de temas distintos pero que bueno que nos entramos en estas cosas que son tan tan terrenales porque tienen que ver con la tierra y con el suelo y con lo que hacemos muchas gracias a los amigos